Un mandarina, el elote, semilla de mirasol, semilla de palma, pues ahí hay una, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esta? Ciruela. Ciruela y el agua. Y pues mañana se les ponen otras cosas ahí. ¿La monta de la ropa? Ya voy a beber, espérenme, ya voy a ver qué hago. Chiva, pues cierran esa puerta. Ey, ey. No lo sé, te digo, venme de aquí, hermano. Es que ustedes son los que tienen que ver eso. Venito. Come, venito, come. Por el buscar lo mato. No, 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 no. No. No, no, no. Gracias.